Música Hasta cuanto corazón palpitas tanto Pues que en mi pecho no encontrarás ya capacidad Si es por aquel que tan mal pagó Ya no palpites, si quedo más tranquilo Si es por aquel que tan mal pagó el cariño Ya no palpites, si quedo más tranquilo Y la chica si se alina con caballero podemos cantar Si alguna vez corazón muertes, rendido Si alguna vez, no es por aquel que tan mal pagó Aunque tú eres de mi papás querido Es por aquel que tan mal pagó Ya no palpites, no es por aquel que tan mal pagó Aunque tú eres de mi papás querido Es por aquel que tan mal pagó Si alguna vez corazón muertes, rendido Si alguna vez corazón muertes, rendido Me voy a matar Aunque tú eres de mi papás querido Aunque tú eres de mi papás querido Es tu nombre para que hable a tuve la tierra.